Esto también tiene que ver con Alan y lo sumamos con los porcentajes ahora cuando vemos que están votando ustedes acá en el canal. Sabrina hablando con Alan, Alan hablando con Sabrina. ¿Qué hablan los dos? Sobre la placa denominado, sobre lo que va a pasar el día de hoy ya domingo, porque si nos ponemos a pensar, estamos a domingo. ¿Qué dice Sabrina? Si vos te vas, yo me muero chicos. Y acá es donde la gente que les gusta el puterío dice, yo con tan de que Sabrina esté destrozada, que esté partida en cuatro, yo lo voy a sacar a Alan. Porque ella dice, si vos te vas, yo me muero. ¿Por qué la gente te votaría? ¿Por qué? ¿Por qué te irías, Alan, si vos sos la persona más buena del planeta? Y esto fue hace horas. Así que lo del acoso y eso me parece que ya se olvidó hoy, no fue tal. Alan comenta, lo percibí, te juro que lo estoy percibiendo, te juro que me voy a ir. Alan sigue con esto de me voy a ir. Sabrina comenta, si te vas vos, me voy yo. Si te vas vos, me voy yo. Me voy, ¿sabés por qué? Porque estoy notando que afuera está pasando algo que no está bueno. Que ¿sabés qué es? Es que no puedo entender cómo la gente está dejando a estas locas desquiciadas en la casa. La gente no puede estar votando a una persona cuando pasó un problema semejante. Lo que entiende Sabrina es que no quiere seguir en un juego donde la gente avala la violencia y avala las actitudes de personas agresivas ante una persona tan humilde como es Alan, tan del interior, con tantos ejemplos que ha manifestado en esa hermosa ciudad que les manda un beso como es Chivilcoy. Un chico tan entero, tan centrado, tan buen pibe con las chicas. O sea, ¿cómo puede ser? Claro, bueno, Sabrina piensa así. Están todos en su derecho. ¿Escuchamos? A ver qué dice. Yo si te vas vos, me voy yo. No puedo creer cómo la gente avala la violencia, dice Sabrina. A ver, escuchamos. Escuchen bien porque se escucha muy bajito. El chico tan es muy bueno. No te vas a ir porque... ¿Por qué te dirías? Porque me hiciste la idea. Dile que lo percibí. Lo percibí. Percibí. ¿Por qué te dirías? Lo percibí. Porque me hiciste la idea. Dile que lo percibí. Lo percibí. Lo percibí. Lo percibí. Lo percibí. Lo sentí. ¿Por qué? No sé. Y porque le hizo tilín tilín. ¿Viste? Cuando te hace tilín tilín abajo y te hizo tilín tilín y te hizo tilín tilín. Es mentira. Es mentira. Te lo juro. Ah, te tengo que contar una señal. Si te vas... Me lo vas a contar o te vas a hacer la boludez. Si te vas vos, me voy yo atrás de vos. Si me voy yo... Perdón. Si te vas vos, me voy yo atrás tuyo. Porque afuera está pasando algo que no está para nada. Vamos a la reposera. Qué bueno. Porque la gente no puede estar votando a una persona. La gente no puede estar votando a una persona tan agresiva. ¿Entendés? Y ahí cortan la transmisión. Yo hoy lo pensaba y decía, si se va Alan... Bueno, que se vaya Alan va a quedar la casa pero descolocadísima. Porque nunca se van a poner a pensar cómo es que se fue Alan. Tipo, es increíble. Pero por otro lado, si se va Cata... Ustedes no saben los momentos de quilombo que vamos a ver afuera cuando se peleen Isabel con Cata. Saben que las van a poner a las dos en el programa en vivo y se van a destrozar. Y encima, discúlpenme, pero es lo que pienso, entre Isabel y Catalina tienen muchas más chances de que entre Catalina que de que entre Isabel. Para mí. Para mí tienen muchas más chances de que entre Cata en un repechaje que puede ser en marzo a que entre Isabel. Para mí. Entonces, me da la sensación de que si se va Cata hay chances de que entre en un repechaje. En cambio, Alan no creo. ¿Sí? En todo caso, esta semana es Cata y la semana que viene es Alan. El tema es que no sé si la semana que viene Alan puede estar en placa. Ese es el tema. Salvo que una de las furiosas esté en placa y lo suba Alan. Pero, ¿saben qué? Y lo escuché recién. ¿Saben a quién tiene Furia como los participantes que se pueden ir mañana? ¿A Sabrina o a Licha? O sea, nada que ver con lo que uno está mirando afuera. Furia dice que Catalina no se va a ir hoy. Hoy ya domingo. Dice que puede estar entre Licha y Sabrina. Furia dice que se vaya Licha o que se vaya Sabrina. Nunca piensa de que se puede ir otro. Entonces, lo de Alan es impensado por Furia en particular. Pero, convengamos de que siempre está el juego de Furia de sacar a Licha, a Licha, a Licha, a Licha. Así que todo este amor que nos han brindado, que nos han demostrado, traición, chicos. Todo, pura y exclusivamente traición. Continuamos a ver qué dice. Manzana habla de cómo Furia chocó a Zoe y le dijo, vos no tenés que estar ahí, tenés que venir a nuestro grupo. ¿Pero por qué? Recomendado. Ah, sí, vamos a tener que reproducirlo por tres. Son malos, chicos. Son malos. Ah, no, entonces no, chicos. Porque si no, no vamos a terminar más. Se me va la gente. Se me va la gente. A ver. Sí, sí, sí. Todo uno lo hace a su manera, digamos, no hace falta que... ¿Entendés? Pará. No lo vamos a poner por dos, pero por 1,5 sí lo vamos a poner. Ah, no, ah, manzana. No sé, está cambiando todo. Y suena el tono. Muy rápido. Pero eso va a ser hasta mañana. Bueno, la otra también, que es lo que te decía ayer. Lo que le decía ayer es que ayer en la fiesta, si vos te pones a ver, la gran mayoría del tiempo... Ayer en la fiesta, si vos te pones a ver, dice Manzana. La que estaba con nosotros era Zoe. La que estaba con nosotros, la mayor cantidad de tiempo, era Zoe. Era Zoe. La gran mayoría. Sí, es verdad. Cuando, cuando, en un momento se hace para atrás, la choca la furia. Y ya estaban bailando a las 4 en el grupo. Ah, pero yo eso no lo vi ayer. Y la furia le dice, yo me acuerdo de que yo aparte antes. Y la furia le dice, no tenés que estar ahí, vos tenés que bailar acá, en este grupo. Bueno, ahí justamente por eso vimos la foto. Claro, ahora entiendo, no sé en qué momento. Zoe es una de las furiosas. Chico, acá te vas una hora y te cambia el juego. ¿Desde cuándo? Nos vemos, Sani. Besitos, gracias por aguantar hasta las 3 de la mañana. Besitos, estoy leyendo el chat siempre. Que laucha, que me lo saquen a Alan, no lo puedo ni ver ni escuchar. Yo nunca supe de que Zoe estaba en el grupo de las furiosas. ¿En qué momento entró? ¿Alguien sabe en qué momento entró Zoe en el grupo de las furiosas? Está Zoe, Rosina sí. Porque la semana esta, cuando Rosina mandó a Licha Placa, furia la amó. La amó de una forma hermosa. Pero, ¿en qué momento Zoe entró en las furiosas? Por eso el manzana escuchó el tema, justamente ayer en la fiesta, cuando Zoe se puso a bailar con ella. Y ahí, furia le dice, no te pongas a bailar con ellos, venite con nosotras. Entonces, ahí entonces, ya hay una más en las furiosas. Entonces, estamos hablando de Catalina, Agostina, Zoe, Rosina y furia. Son cinco, ahora son cinco. Ok, bueno. Julio, quiero venir para acá, pero estas culiadas no me dejan, ¿entendés? Eso no te va a decir, pero así, en su macho, en la expresión. Es reviva. Zoe es reviva. Bueno, ¿ustedes la ven calladita, tranquila? Yo no puedo creer. Pero eligió mal. Y obviamente, se da cuenta que si se le desarma a todo furia. Y aparte de furia, la recaptó a... Aparte, si vos te pones a B, con todo el problema que se ha armado... Hola, mi amigo. O sea... Mira, qué pasa, vino con papá. Hola, mi amor. Sí, Paisandú, lo veo. Pero si lo pregunto, es para tener un feedback con ustedes. No soy estúpido. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ah, les voy a mostrar esto. Mandame a Plaquita y cortamos este, pero... Mandame esto, a ver. Les voy a mostrar esto, sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal!